Yo vivía en San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, una pequeña población donde yo nací, mi familia y todo. Yo tendría 18 años y comencé a trabajar en un molino de arroz de propiedad de un primo mío que me dio trabajo. No pude estudiar carrera profesional porque mi padre se enfermó y me tocó ponerme a trabajar. Y un día estando en el molino de arroz, comenzaron a llegar a San Bernardo del Viento unas cajas gigantescas, como unas casas parecían, cajas de madera. Y comenzó la intriga, comenzó todo ese mundo mágico del Caribe. La gente va a decir, no toquen eso, eso quién sabe qué será, no tiene destinatario. Decía, municipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, Colombia, Suramérica. Y una noche, un compañero mío en el molino de arroz, Roberto Luna, que era el cajero que pagaba, y yo que era el contabilista, nos metimos y abrimos las casas, de atrevidos y de arbitrarios, y descubrimos que era un hospital prefabricado. Unas monjas misioneras habían estado en San Bernardo del Viento. Al regresar a Europa, consiguieron en Londres que una institución regalara un hospital y lo mandaron. A mí me pareció tan insólita la historia, Londres, cajas, hospital, llevaba todo, todo. Había ahí dentro sábanas, medicinas, jeringas. No faltaban sino los enfermos, fue lo único que no mandaron. Que entonces me senté y escribí en la máquina de escribir, del molino de arroz, escribí. Esto tiene que ser un milagro, que un pueblo perdido, etc. Y después de escrito, cogí mi hoja y dije, ¿y ahora qué hago con esto? Recordé que el único periódico que llegaba a San Bernardo del Viento era El Espectador. Y el señor que lo vendía, don Pedro López, me parece estarlo viendo, hace ya 45 años. El señor que vendía el periódico vivía al lado del molino de arroz. Y fui y compré un ejemplar de El Espectador. Busqué la página donde está la editorial y copié, ahí decía. Director Guillermo Cano. Y puse en un sobre, señor Guillermo Cano. Director Diario El Espectador, que dice aquí, Avenida 68. Y lo mandé. Usted es Juan Gossay, sí, señor, a la orden. Él era Nicolás Chadit, también árabe, también libanés. Agente del Diario El Espectador en Cincelejo. Y me dice, recibí esta carta, que me manda en privado, para mí solo, el director de El Espectador en Bogotá, don Guillermo Cano. Te la muestro, porque estoy muy orgulloso, por dos razones de orgullo. Paisanos como árabes y paisanos como costellos, me acuerdo que me dijo. Mira lo que dice esta carta. Yo leí, y don Guillermo Cano le decía, querido Nicolás, como habrás notado hace varios meses, nos viene mandando colaboraciones. Un señor que no sé quién es, llamado Juan Gossay, de un pueblo San Bernardo del Viento. ¿Por qué no vas hasta allá y averigua quién es este? Es un hombre de buena familia, es un hombre decente. ¿Qué edad tiene? ¿Estaría interesado en venirse a trabajar con nosotros en Bogotá? Yo le dije, mire, yo interesado no estoy, gracias. Yo quiero quedarme aquí en mi pueblo. Y me dijo, mire, hagamos una cosa. Oiga esta sabiduría de Nicolás Yadid. Aquí le traje el pasaje de avión. Guárdelo. Y si un día decide irse, coge el pasaje y se va. Le dije, no, no, porque después yo no voy a ir a ningún lado y le toca a esos señores del espectador pagar ese pasaje. Me dijo, no, ese pasaje no se paga si no se usa. Ah, bueno. Y lo guardé. Duró como un año guardado el pasaje. En ese año, el espectador me mandó a Leticia y a Florencia, Amazonas y Caquetá. Al Congreso de Biología Amazónica a cubrir eso para el espectador. Qué bello, qué experiencia. Y luego me mandan al Festival Vallenato, imagínese. Que era para mí como la consagración total ya, pues el Festival Vallenato, con la música con que me arrullaron de niño y todo eso. Esa es mi historia y mi vinculación con el espectador. Pero sabe que era lo magnífico de Guillermo Carlos, que la lección era su ejemplo. Él no andaba catedráticamente dictando lecciones. Les voy a explicar. No, no, era el ejemplo que uno veía en él. Y las cosas que te decía. A mí me pasó todos los días con él. Es que yo digo lo siguiente, lo he dicho toda la vida. La vida fue muy generosa conmigo. Siempre lo ha sido. Para empezar, cuando yo llego a El Espectador, a mi primer trabajo periodístico, en septiembre del 69, yo tenía 20 años. Mire, a los 20 años un muchacho aprende lo que le enseñen, bueno o malo, porque es como una esponja, absorbe todo. Y a mí me tocó, oiga esto, jefe de redacción, José Salgar, el legendario mono Salgar, el mejor jefe de redacción que yo he conocido en el periodismo aquí o en cualquier lugar. El mono era el hombre del periodismo y director del periódico Guillermo Cano, ese era el hombre de la ética. No, es que por bruto que yo fuera algo, tenía que aprender de esos. Guillermo era mi brújula ética y Salgar era mi brújula periodística. Esa fue mi primera crónica de El Espectador. Nunca he olvidado el título. El show de Perry Vives y el ministro Piñalosa. Así lo llamaba Vives, Piñalosa. Nunca lo he olvidado. Al día siguiente, tomé la decisión rotunda, me regreso para San Bernardo del Viento. Imagínense lo que me pasó. Primer artículo de un periodista que está empezando a los 20 años. No pude dormir. El hotel quedaba al lado de El Espectador, el hotel San Francisco. A las 6 de la mañana me desperté corriendo, fui al periódico allá al lado, compré el periódico a buscar mi crónica y no la encontré en ninguna parte. Me hice las reflexiones más terribles, más sombrías. A estos señores no les gustó lo que yo hice. Yo más bien me regreso para mi pueblo y me lo dejo estar neciando aquí. Con esos pensamientos me meto a una cafetería que había al lado del Espectador. El revés, si no estoy mal, se llamaba La Cafetería. Pido un pan con café con leche y me siento a desayunar, 7 de la mañana. Cuando viene un señor y me dice, usted es Juan José, sí señor. Lo felicito por su crónica. ¿Cuál crónica? Si no la publicaron. No sea tonto, hombre. Está en la primera página del Espectador a cuatro columnas así de grandes. Yo dije, ¡ay, qué pena! Fue la única página en que no la busqué. La busqué, claro, humildemente en todas las páginas interiores. Ese señor era Javier Ayala, periodista del Espectador, redactor económico. Gracias a la información que él me dio, no me regresé porque ya iba para el aeropuerto. La tarde en que llegué, Javier Ayala me dijo, ya estábamos de amigos desde hace un rato que habíamos desayunado, nos fuimos juntos. Me dijo el es Guillermo Cano, que fue ahí me lo presentaron. Y me dijo, muy buena su crónica de hoy. Muy buena. Tiene un... Tiene un elemento que me encantó. Le dije, ¿cuál? Y me dijo, nunca, nunca olvide eso que hizo, narrar en primera persona. Yo vi, yo le dije, porque aquí tenemos la costumbre de hablar de nosotros y eso es muy feo, eso es poco personal. Lo felicito, muy bien. Vuelva hoy y siga cubriendo eso. Me dio un ánimo, un entusiasmo. Era un hombre muy introvertido. ¿Sabe una cosa? En esa redacción extensa que había ahí todos los escritorios y todos los periodistas, llegaba mucha gente, obviamente, a un periódico. Llegaban muchos extraños a dar declaraciones, a que les ayudaran a encontrar no sé qué, a dar una entrevista, en fin. Y cada vez que llegaba una persona, Guillermo Cano se metía en su oficina. Él no se sentía bien delante de extraños, no se sentía a gusto. No era un hombre huraño, por el contrario, era un hombre amabilísimo, sonriente, bromista. Pero llegaba un extraño y él se metía en la oficina con llave. Al cabo de los años, cuando viene el drama terrible del narcotráfico en Colombia, y todos, oiganme lo que les voy a decir. Todos los periodistas, atemorizados, amenazados, asustados, salvo Guillermo Cano, que decidió enfrentar el tema y denunciarlo, y se puso, mire, con su propio nombre, se puso al frente de todo eso. Aquel hombre tímido, a la hora de la verdad, sacó un coraje que nadie tuvo, solo él. Hubo muchos colegas, posteriormente, muertos, en pueblos, en ciudades, en periódicos, en emisoras, pero el gran ejemplo del coraje monumental fue el de Guillermo Cano, y yo recordaba a aquel hombre tímido de mi época, en El Espectador, yo solo duré dos años en El Espectador. y sabe que fue la interesa moral de Guillermo, la fortaleza moral, es decir, la conciencia ética que él tenía de periodista. la conciencia ética que él tenía de ir a la escalera moral, y lo traía de ella actual, que él tenía de ser cristal, Gracias.